¿Padre Antonio? ¿Padre Antonio? Buenas, ¿qué tal? ¿Quién sos vos? Yo estoy buscando al padre Antonio. ¿Vos no sos de acá? ¿Quién te manda? Me presento, ¿qué tal? No, no, no me toques, ¿te manda Jonathan? Andá y decíle a Jonathan que venga ahí porque no le tengo miedo. Es un malentendido. ¿Qué es malentendido? No, no, no. ¿Por qué no te vas a ir acá? A ver, explíquese. ¿No está? ¡Pará, pará! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Pará! ¡Pará, pará, Lorenzo, pará! ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste, Chacho? Es el padre de Lorenzo, es amigo mío. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo un cura? Explíqueles quién soy, padre. Tranquilo, Lorenzo, sí. Chacho, por favor, es amigo mío. Te acompañas a tu casa, tranquilo. Fijate si necesita... ¡Pará, Chacho! ¿Está bien? Sí. Sosténgaselo un poquito más, así corta el sangrado. No te preocupes. Me dan dos piñas más y se me pongo de la cara. ¿Vos sos la enfermera? Eh, no. No, no. Soy la maestra del barrio. Padre Lorenzo. Encantada. Soy Lola. Disculpe lo que pasó recién. Igual es normal acá en el barrio que pasen estas cosas. No lo digo por lo de mi tío. Él es un pan de Dios, pero bueno, peleas ahí siempre. Tengo un hijo adolescente, imagínese la cantidad de ojos que curé. Me imagino. Sí. ¿Con quién me confundieron, Lola? ¿Hace mucho que conoces al padre Antonio? Desde el seminario. Era mi guía en el seminario. Bueno, y un poco también en la vida, ¿no? Es una especie de hermano mayor para mí. Lola. ¿Podés confiar en mí? Sabelo. Gracias por la campera, padre. Tomalo como parte de pago por la visita guiada. ¡Vamos, eh! ¡Vamos, Lola, hermosa! El padre Antonio me había dicho que las mujeres de este barrio eran muy valientes. No, padre, no lo sé, me da valiente. Estamos desesperadas. Acá las pibas, los pibos se nos mueren por esta porquería. Te creo porque vengo de un lugar muy parecido a este. No. Disculpe, padre. Pero este barrio es único. Mirá que pasan los años, pero no me canso de mirarlos. Yo amo este lugar. Me lo contagió mi marido. Te creo. Se te iluminó la mirada. No naciste acá, entonces. No, padre. Yo era una cheta de devoto. Era chica y quedé embarazada a un pibe del barrio. Y vieja mucho de la casa. ¿Qué, y te viniste para acá con él? Sí. Nunca lo dudé. Y esta es mi casa. Así que ya sabe dónde encontrarme, padre. Bueno. La campera. Gracias, padre. Me salvó. No, gracias a vos por la visita guiada. Bueno, Lola, mandale un saludo a tu marido y nada. Nos estamos viendo. Falleció. Perdón. Por eso fui a la capilla, porque le quería dar esto al padre Antonio, para que me la bendijera. Hoy, hace 15 años, que él se murió. Y es la medallita que teníamos juntos. ¿Querés que se la lleve yo? Sí. Sí. Cuídamela, padre. Quédate tranquila. Es importante. Bueno. Que alcances. Gracias. Igual. Mucho ocurrido. Está bueno. Padre, qué bueno que pudo venir. Ah, Loli. Bueno, a ver. A ver si nos ponemos de acuerdo. Primero vos con el discurso, y después yo le digo la placa. Bueno, discurso, padre. Una palabrita voy a decir nada más. Discurso, palabrita, más o menos parece. Yo se va a hacer un buen discurso. ¿Y usted qué bueno que pudo venir, padre? Sí, sí, sí. No, no me iba a perder esto. Ay, padre Antonio, ya que está casi abuelito y échale una bendición al barrio. Venga, venga, padre. Permiso. ¿Sí? ¿Qué? ¿Nerviosa que tenés que hablar adelante de tanta gente? ¿Nerviosa? No, padre. Acá somos siempre los mismos, nos conocemos todos. Están mis hijos por allá, con los amigos. Están mis amigas. Esos pibos los conozco desde la cuna, no saben lo que son. Entonces el público no se renueva. No, acá eso no va a aplicar. Bueno, ¿usted? Sí, usted es nuevo en el barrio, padre. Vamos. Eh, perdón. ¿Me ayudas un segundito? Sí, sí, cómo no, padre. ¿Me ayudas un segundito? Sí. ¿Vos sos Lola? Sí. Ah, yo soy Bruno, el hijo de Don Luis, del bar. ¿Vos sos Bruno? Sí. No, yo te mandé el mensajito de Facebook. Sí, te lo mandé yo. Bueno, en realidad puse lo que tu viejo me pidió que ponga. Ahí. Qué bueno que viniste a ver a tu papá. Lolita. Sí. Hola, vení a probar el micrófono. Sí, bueno. Después nos vemos. Vale. Gracias por el té para el padre. No sé qué le pasa, no se siente bien. Igual no creo que se pierda la procesión. A él le encanta. Como a mí, yo me acuerdo la primera vez que fui a una, estaba con mi marido. No hacía mucho que estaba en el barrio, o sea que no conocía a nadie. No, no, no. ¿Qué pasó? No, perdón, perdón. Pero me olvidé de darle al padre la medallita de tu marido para que la bendiga. Ah. Bueno, sí, con todo lo del incendio, la verdad que yo también me olvidé, así que no se preocupen. Perdón. No, 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 no pasa nada. Cuando lo ve, se la da y listo. Si querés lo puedo hacer yo igual. ¿Sí? Sí. Sí, sí, tengo el título que me habilita. Supongo que es lo mismo. ¿Seguro? Sí. Dios todopoderoso y misericordioso, derrama tus bendiciones sobre esta medalla para que quien la lleve pueda sentir tu protección. Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, regalse tu voluntad hacia la tierra como el cielo. Señor, dame, Señor, te pido que recibas el alma del Padre Antonio en tu gloria. Y también te pido que me guíes, que me acompañes, que me ayudes en este camino a poder entender y a poder avanzar con fe y con amor. Padre, disculpe que lo interrumpo. Todo bien. Pero yo quería darle esto. Son las cosas del Padre Antonio. Se las dieron a Rogelio ahí en la cochería. Muchas gracias, Lola. Lo estaban amenazando. ¿Qué? Ay, pero quién suarete es, hijo de puta. Capaz por eso se quería ir. Estaba asustado. Pero no entiendo cómo el Padre Antonio no contó todo lo que estaba pasando. Seguramente me iba a contar después de la procesión, pero no llegó. ¿Qué te pasó? Bruno. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Séntate. A ver, séntate. ¿Qué pasó? Unos tipos me sanaron cuando salí de la iglesia. Me sacaron todo. ¿Se da cuenta lo que son, padre? Padre, escúchame una cosa. Que este afán no te saque del barrio. Te necesitamos. Y usted también, padre. No se vaya, no nos deje. Buen día, Lola. Padre, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Estaba acá porque lo fui a buscar a la capilla. Sí, no, no. Es que no podía dormir y me vine a tapar los pensamientos. Sí, yo tampoco podía dormir, padre. Me paraba de maquinarme. Sí. 25 llamadas hice. Yo iba ahí al teléfono de donde salieron las amenazas. ¿Te atendió a alguien? No, nadie. Igual no pierdo las esperanzas. Voy a seguir insistiendo. Lola, ¿vos tenés ideas? ¿Sospechás de alguien? No. Bueno, el padre siempre quiso hacer las cosas bien acá y... No sé, supongo que eso le trajo muchos enemigos. Me imagino que... Que va a ser el entierro, ¿no? Sí. Sí, más vale. No le voy a fallar. Salimos de la capilla, así que te veo ahí. Sí, sí. Bueno, le voy a meter acá, porque si no, no voy a llegar. Tengo muchas cosas que hacer, padre. Dale. Arrancan temprano, ¿no? Sí, padre, arrancamos muy temprano, si no, no llegamos. Hay muchas cosas para hacer. Mire la hora que hice y ya está. Ahí está, una momia soy. ¿Cómo? ¿Eh? No, por la harina. Digo, padre. Perdón, no entendí. Está bien. ¿Usted desayunó? No, la verdad que no. ¿No? No. Mire. Mire lo que tengo para hacer. ¿Hiciste vos? Claro. ¿En serio? Sí. Ahí está. Dame, padre. Pruebe. A ver. A ver. Está bueno. ¿Sí? Bastante bueno. Antonio, acá están tus amigas y tus amigos. ¿Alguien se va a querer despedir? Yo, padre. Hoy se va mi cura. Mi guía. El motor que me daba fuerzas para... para pelear por la gente de mi barrio. Se va un amigo también. Lo voy a extrañar mucho, padre. Nos vemos en el cielo. Por cada pido que ayudaste. Por cada oportunidad que regalaste. Porque nos dejaste un camino. Y ese camino se hace más grande con cada una de estas mujeres. con su lucha. Con su fuerza. Con su coraje. Hoy tomo tu bandera. Bandera que no pienso soltar nunca más. Porque a partir de hoy, la lucha de estas mujeres, del barrio, tu lucha, también es mía. Señor, te pedimos que abras las puertas del cielo para recibir al padre Antonio para que nos siga cuidando como lo hizo hasta el último segundo de su vida. Te lo pedimos por Jesucristo, tu único hijo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, yo seguí llamando al teléfono del que amenazaron al Padre Antonio. y me atendieron. ¿Y? Me atendió un nene. No, 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 entonces no, no, no sirve, no tiene sentido. Seguramente vendieron el teléfono. No, escúcheme, padre. Yo le pedí al nene que me pasara con su papá. Me dijo que no podía porque su papá estaba preso y que el papá le había regalado el celular. ¿Se da cuenta, padre? El llamado salió desde la cárcel, no salió del barrio. Eso me deja más tranquila. ¿Qué opinás vos de Lautaro? ¿Que usted sospecha de él? Me dijeron que estuvo preso por una denuncia que hizo el Padre Antonio. Eso fue un rumor porque el Padre Antonio nunca lo confirmó. Me llama la atención que el mismo día que Lautaro sale de la cárcel amenazan al Padre Antonio. Es raro. Ay, no, padre, no... No diga eso. Si Lautaro tuvo algo que ver con la muerte del Padre Antonio, ¿sabe cómo va a estar Rita? Yo estoy segura. Ese infarto no fue de la nada. Él estaba muy presionado. le explotó el corazón. ¿Qué fue eso? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay, por Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Bruno, ¿qué pasó? Ay, mira. Ay, hay que llamar a una ambulancia. No, no, no. Sí, hay que llamar a una ambulancia. Te pegaron un tiro. No, no, no queda corrupción. ¿Qué pasó? Fueron los Luna. La tienen secuestrada a Andrea. No sé dónde está. Decirle que no llama a nadie. No quiero a la policía. No llames a nadie. No llames a nadie. Se acabó acá. Yo me hago cargo. Yo me hago cargo. No, padre, hay que llamar. ¿Se va a desangrar? Se va a desangrar. No apoyes la pierna. No va a aportar. Ahí está. Aguanta, Bruno. Aguanta. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Padre, ¿pero por qué es una ambulancia? No se va a desangrar. No podemos llamar a una ambulancia. Fue un ajuste de cuenta. Si viene una ambulancia, viene la policía y se lo llevan preso. ¿Cómo preso? ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Está perdiendo mucha sangre. Hay que llamar a un médico. Alguien. Alguien de confianza. ¿Hola? Ay, Loli, no sabe. Todo mal. Arme un quilombo. Le pensé un almati. Me va a odiar. Eché todo a perder ahora. Negra, escúchame. No puedo hablar ahora. A Bruno le pegaron un tiro. ¿Eh? ¿Cómo que un tiro? ¿Qué pasó? No, no sé, no sé. Pero no podemos llamar a una ambulancia. No podemos llamar a la policía porque lo van a meter preso. Esperá. Sebastián. Sebastián es médico. Él no puede ayudar. Ay, sí, negra. Por favor, suplícale. Robale que venga para acá. Nos tiene que ayudar. Dale, negra. Le digo. Chao. Está volando de fiebre, padre. Falta mucho para que se derrita. Y no sé, debe estar viniendo. ¿Por qué no me dice qué pasó? Explíqueme. Lo importante ahora es que se salve, Lola. ¿Ok? Gorda. ¿Y? ¿Cuánto hace qué pasó? 40 minutos más o menos. Hicieron bien de tener la hemorragia. A ver, te cómodo. Fíjense. Suelta, suelta. Bien, por lo visto, la bala está alojada de esos buenos. Si hubiera atravesado, ya estaría desangrado. ¿Pero va a estar bien? Ahora le voy a aplicar anestesia local para poder quitar la hoja. Pero, pero se va a poner bien. Por favor, dígame. Se va a poner bien. Tranquilo, por favor. Rita, quédate conmigo. Ayúdame. Chao. Chao. A principios, ponle esto en el índice. Tranquilá. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está, ya lo tengo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Eso es. Apreta ahí, por favor. Ahí. Soltana. No, 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 para, 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 para. No, 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 es que se va a morir, padre, por favor. No, 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 tranquila, confía, va a estar bien. No quiero que se muera, padre. No quiero que se muera nadie, padre, por favor. No pierdas la fe. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Yo no pierdas la fe. No pierdas la fe. No, no, no. Ayúdame otra vez. No hay caso. Ayúdame. Ayúdame. Ahí volvió, ahí volvió. Sí. Bruno. Bruno. Recibiste un balazo. Soy Sebastián, soy médico. Quédate tranquilo, vas a estar bien. Ahora tengo que susturarte. Ahí está. Mantení a prestado, por favor. Gracias, mamita. Tranquila. Va a estar bien. Ay, puta. ¿Eso fue por mí? Ay, no, padre. Por favor, lo que pasa es que estamos haciendo un cura a estos botines. No le puedo pasar la aguja. ¿Te ayudo? Vení, dame. ¿Sí? Sí, sí. A ver, es que sí. Pero yo lo tengo que tener acá, porque si no lo va a poder. Ahí. Vengo a hablar con el obispo para tramitar mi traslado al barrio. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Ya está? ¿Ya es el cura del barrio? Ay, perdón, ¿lo pinché? Un poquito, apenas. Perdón, perdón, padre. Bueno, en realidad ahora lo que falta es el arzobispo, que apruebe él. Pero sería una formalidad nada más. Ya estaría todo como encaminado. Bueno, qué bien, padre. Qué buena noticia. Sí, tengo muchas ideas para hacer en el barrio. En principio lo que tenemos que hacer es una lista de tareas comunitarias, ¿sí? Para reforzar los lazos adentro del barrio. Sí, es difícil. Y también rearmar el depósito. Es difícil eso acá en el barrio, pero vamos a ponerle pila y lo vamos a hacer. Sí. Y otra cosa. Pensé en algo para que hagamos juntos. ¿Usted y yo? ¿Qué cosa? Vení que te muestro. Mira, toda esta parte del comedor, todo esto, recondicionarlo, rearmarlo todo, reorganizarlo para dar clases a cada apoyo escolar. Qué bien. Está bueno, ¿no? Sí, es una buena idea. Me parece que puede funcionar. No sobra el lugar aparte, está buenísimo. Sí. ¿Pero te interesa a vos? Sí. Sí, claro. Padre, me encanta. Me encanta la idea. Buenísimo. Gracias por todo lo que está haciendo y, bueno, por los botines también. Gracias. La descosiste. Bueno, me era mal que no se descosieron los botines, ¿te imaginas? Igual, de verdad, jugaste muy bien para mí, ¿eh? Así que quedé, vieja. Bueno, no sé, no sé de fútbol, para mí jugaste bárbaro. Bueno, yo por él le que entiendo algo, pero, no sé, la rompiste toda para mí. Ahí está el padre, mirá. Agradecele que te cosió los botines, dale. Gracias, padre. ¿Cómo te fue? No me dijeron nada todavía, pero, bueno, acá mis fans dicen que la rompí. Sí, me rompió. Me alegro. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Vengo, no le importó nada, ¿no? Eh, me esperan, yo enseguida vengo. Vayan, vayan, vayan. Padre, ¿pasa algo? Me negaron el permiso para quedarme en el barrio. ¿Cómo? Me asignaron un puesto en la Secretaría del Arzobispado. Arzobispado, padre. Usted no quiere ir ahí, se quiere quedar acá, diga que no. Usted también se nos va, padre. ¿Qué te pasa? El cura se va. Lo querés mucho, ¿no? Me hace acordar a... ¿Te acuerdas del padre Antonio cuando era joven? La energía que tenía. Y no sé, siento que... Si se va, me quedo sola en la lucha. Gracias por la parte que me toca. No, dale, Chacho. Sabés a lo que me refiero, ¿no? No sé, no... No quiero que se vaya. Las cosas buenas no duran nunca acá. Y bueno, tal vez haya que... Trabajar para que las cosas buenas duren más tiempo. Y es lógico, ¿no? Me parece. Si no, acuérdate siempre. Ayudar a la iglesia. No te voy a sorprender, vas a ver cómo siento. Padre... Lula, ¿qué haces? No te esperaba. ¿Me das un segundo que termino acá y estoy con vos? Sí, sí, sí. Bueno, gracias. Vamos a hacer grandes negocios, grandes obras. ¿Te acompaño? No, por favor, tengo a mi gente afuera. Gracias, hablamos. Hablamos. Siéntate, Lula. No, no hace falta que me siente, padre. ¿Usted se va a ir de acá? ¿Usted nos va a dejar para hacer negocios con esta cheta? No, no, no. ¿No? Escuché perfectamente lo que dijo, padre. Dijo grandes negocios. Y grandes obras. Lula, mi familia es dueña de un laboratorio muy grande, ¿sí? Y hay cuestiones del laboratorio y de los negocios que yo no me puedo desentender. Y, bueno, sí, el laboratorio y mi familia están desarrollando un nuevo medicamento junto con... Con esa cheta que vino a presionar. ¿Y usted se ríe, padre? ¿De qué se ríe? Te juro que no me lo imaginaba de usted. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos confiás en mí? Sí, padre. Bueno, una cosa es que me quieran sacar de acá. Y otra muy distinta es que yo me vaya a ir. La voy a pelear. ¿De verdad me está diciendo, padre? Sí. Estoy yendo ahora mismo a hablar con el obispo. Tiene que convencerlo. Por favor, le pido, convénzalo. Usted se tiene que quedar acá. Lo necesitamos, padre. Dios te oiga, Lula. Fue una decisión de Leiva. Él tiene otros planes para vos. Sí, como dice el dicho, si querés hacer reír a Dios, anda y hace planes. Hay otro dicho. Dios te depara un desafío nuevo en cada esquina. Sí, sí, pero este no es el desafío que yo me imaginaba. No me imagino qué puedo estar haciendo acá. Podés llegar a ser vicario de la pastoral de Villas. Podés prestar mucha más ayuda de lo que estás haciendo ahora. Yo no nací para estar encerrado. Ni en mi casa, ni en la empresa familiar, ni acá, ni en ningún lado. ¡Abrí tu cabeza! ¡Venzá! Podés llegar muy lejos. Yo soy un cura villero. No quiero hacer ninguna carrera de nada. Quiero estar al lado de la gente que me necesita de verdad. Le recuerdo, padre, que usted hizo un voto de obediencia. Sí. Hay que obedecer a Dios más que a los hombres. ¿Y vos suponés que te estamos dando órdenes por encima de la voluntad de Dios? Sos un insolente. Siempre lo fuiste. Hasta acá. Terminamos, padre. Chao. 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 Le recuerdo, padre, que usted hizo un voto de obediencia. Y otra cosa. Pensé en algo para que hagamos juntos. ¿Usted y yo? Padre, ¿cómo le va? Yo pensé que... Yo lo hacía en el Vaticano, como Abemus Lorenzus. Está Lola, vamos. Sí. Padre. Ay, la verdad es que tenía mucha intriga. Quiero saber qué pasó. ¿Qué pasó? No pudo hacer nada. ¿Cómo que no, padre? ¿Pero usted no les explicó? ¿No les dijo que se quiere quedar acá? Sí, sí, sí. Sí, la peleé. Pero no es fácil para mí. Es complicado. Yo como sacerdote hice un voto de obediencia. Lo tengo que cumplir. Y ahora me quieren dar su obispado. Y tengo que obedecer. ¿Pero que no hay otra, entonces? No. No hay otra. ¿También se va usted, padre? Yo me voy a encargar personalmente de que manden a otro sacerdote. Claro. Y ese sacerdote que va a venir se va a ocupar, ¿no? De las amenazas del padre Antonio. No, no. De eso me voy a ocupar yo, desde allá. No me mienta, padre. Va a estar ahí metido, en una oficina lleno de papeles, haciendo no sé qué cosas. De verdad, padre, yo conozco ese lugar. Conozco el arzobispado. Y la verdad, no sé, no me lo imagino a usted ahí. Yo tampoco me imagino ahí. Pero parece que es lo que Dios quiere para mí. Claro. Pero Dios no lo quiere, acá, en el barrio, con nosotros. Está bien. Yo me voy a ir a... a la inauguración del miniflete porque... por Rita, en realidad, lo hago. Porque a mí me parte el alma, Rita. Si usted quiere venir, puede venir, padre. Porque quizás vemos, no sé, algo raro. Si tiene tiempo, le digo. Sí, tengo, tengo, tengo. Está bien. Podría ser su despedida. No. Aunque fue el cura que menos duró en este barrio. Vamos. Padre, una cervecita, ¿no? ¿Para su despedida? Un poquito. Brindemos. Por su futuro, padre. No, mejor brindemos por el barrio y por su gente. Salud. Igual no se la voy a carretear a usted. La verdad no... no me gusta que se vaya. A mí tampoco. No sabe lo triste que estoy, padre. Lola. Padre. No, que te quería decir que a mí también me pone un poco triste irme del barrio. Y sí. Se pone un poco jodido a veces, pero hay buena gente. Hay buena gente acá, es verdad. ¿Qué se va a ir así, sin despedirse de nadie? Cuando llegué me quise presentar y me metieron una trompada. Tengo miedo de decir que me voy y cagan cola para fajarme. Sí, está bien. Está bien, padre. Hay que... hay que reírse un poco de eso, ¿no? Hay que reírse, es verdad. Aunque estemos un poco... Tristes. Tristes. Sí. Aunque lo prefiero con una sonrisa. Yo a vos también. ¿Y por qué se despide de mí, padre? Porque a mí no me gustan las despedidas. Perdón. Ah, está bien. Sepa que acá siempre va a haber un lugar para usted, ¿sabés? Cuando quiera venir lo vamos a estar esperando con un pan caliente, un mate. Gracias, Lola. Yo pensé que usted era el indicado para este barrio. Pero parece que el de arriba a veces se pone un poco caprichoso. Vos tenés toda la fuerza para organizar este barrio, ¿sabés? Sos una mujer muy valiente. Y no está sola. Gracias. Yo, padre. Siempre me dicen que soy una mujer fuerte. Que me banco todas. Pero a veces los fuertes también nos cansamos. Nos cansamos de estar siempre bien para los demás. De dar todo. De sonreír. Aunque por dentro se nos esté rompiendo el corazón a pedazos. A veces tenemos ganas de bajar un poco los brazos. Y que sean otros los que vengan a cuidarnos. A mimarnos, a querernos. A veces los fuertes nos cansamos de ser fuertes. Si es pecado sentir este amor. De estar tristes. Ya no puedo dar marcha atrás. El tiempo en el reloj. Ahora dices que... Tan solos. Y quisiéramos que, por una vez, aunque sea, ese dolor que sentimos se apagara por un rato. Si no le hacemos mal a nadie. ¿Por qué nos vamos a esconder? Ahora sabes que no puedo dormirme sin prestar tu piel. Salones. Gracias. Altyazı ch account.